Nacho Abad ha vuelto al programa de Ana Rosa para anunciar en exclusiva que se emitirá esta noche en Código 10 de 4 sobre el caso de Cándido Conde Pumpido, el abogado que fue falsamente acusado de agresión sexual por una mujer que tiene un pasado criminal en Brasil. El equipo de investigación de Código 10 ha viajado hasta el país para descubrir la verdad sobre esta mujer, que se encuentra en paradero desconocido. Según ha explicado Nacho Abad, la mujer tiene una orden de busca y captura por un intento de homicidio que cometió en un hotel de Brasil, donde apuñaló a un hombre con el que había mantenido relaciones sexuales tras conocerlo por una aplicación. La mujer logró escapar de la justicia y huir a España en diciembre de 2022. Un mes después, en enero de 2023, la mujer conoció en una discoteca de Madrid a Cándido Conde Pumpido, con quien tuvo encuentros esporádicos hasta que le denunció por una supuesta agresión sexual que resultó ser una mentira. El abogado tenía cámaras de seguridad en su casa, pudo demostrar su inocencia gracias a las imágenes que grabaron todo lo que ocurrió. En esas imágenes, según ha afirmado Nacho Abad, no hay sexo. Tras la exposición del periodista, Ana Rosa Quintana ha intervenido con unas palabras que han generado polémica y que han sido calificadas de machistas y superficiales por muchos espectadores. Esta señora es muy peligrosa y además es una tía buena porque para ligarte a una persona que está entrando en una discoteca hay que tener un cuerpazo como ella. Ser una tía guapa y encandilar a los hombres, saber seducir, parece una mujer muy atractiva, decía la presentadora. Ante estas palabras, Nacho Abad cortaba a Ana Rosa mostrando su desacuerdo, consciente de que sus palabras eran inapropiadas y ofensivas para las víctimas de violencia de género. Esas cosas yo prefiero no, dada la situación en la que vivimos últimamente, yo prefiero no decirlas. Tú me entiendes, tú me estás entendiendo, le decía Nacho Abad a Ana Rosa Quintana. A ver, es que para conseguir que una persona, que además es abogado, te meta en su casa durante tres días, seguía insistiendo a Ana Rosa. El problema es que la presentadora también estaba dando un dato erróneo. Perdona que te corrija, no estuvo tres días, estuvo ocho horas, porque en su denuncia no está bien explicado, le corregían a Nacho Abad, intentando así alejarse de las polémicas palabras de la presentadora Ana Rosa Quintana. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!